Ay, qué dolor se siente adentro, cuando uno no puede, no puede estar contento. Ay, qué olvidarse de la gente y gritar su lamento, que se oiga por dos pies. Mi corazón de prisa palpitaba al saber que tu querer me necesitaba. Y confundiéndome en tu pelo, en sueños tú me dirás, mamá, el que yo soy tuyo y tú mía, mía nada más. Primer amor, fuiste tú en mi vida, y ahora sin embargo una esperanza perdida. No, 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 no me abandones, no, por Dios, mujer, vuelve a mí, mamacita, que yo te sabré querer. Si sabré callar, no lo aseguro, el golpe que pediste fue muy duro y tal vez llorando. Así yo podré olvidar, el que yo era tuyo y tú mía, mía nada más. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Si algún día te hace falta mi amor, vuelve conmigo, mamacita, que abierto está mi amor. Mi corazón. Mi corazón está abierto de par en par. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Cuando contigo estaba me sentía muy contento, y ahora que solo estoy solo se escucha mi lamento. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. El aroma de tu pelo a mí me embriagaba, y siempre la madrugada de sorpresa nos tomaba. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Niños, fuimos, crecimos ya, y aún no puedo creer que ese amor no puedas tú olvidar. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Y tal vez llorando así yo podé olvidar, el que yo era tuyo, tu mía mía nada más.